Bueno, como ya comentó, ¿cierto? Yo soy ingeniero civil de la Universidad del Valle y principalmente pues la primera pregunta que hay que resolver es ¿qué hace un ingeniero civil programando? ¿Por qué en la ingeniería civil nosotros programamos y por qué hablamos de señales y sismos? Entonces, pues en el transcurso de esta presentación lo que estaré tratando de explicar es qué tiene que ver la programación y qué tienen que ver los sismos con la ingeniería civil y bueno, ¿para qué nos van a servir estas herramientas? La presentación que vamos a ver va a estar partida en cuatro segmentos. Primero una pequeña introducción sobre qué son los sismos, ¿cierto? ¿Por qué es importante estudiar los sismos? Luego una parte que consiste en la instrumentación, cómo se miden los sismos. Después una parte donde vamos a estar explicando el procesamiento, es decir, qué obtenemos de esa información que nos entregan los sismómetros. Y finalmente una pequeña propuesta que hicimos aquí en la ciudad de Santiago de Cali para instrumentar. Bueno, generalmente pues un sismo no es más que la liberación de la energía acumulada en el manto de la tierra. Esta liberación de energía se presenta en la superficie terrestre como un movimiento ondulatorio lleno de frecuencias y amplitudes y son producidos, bien sea por fallas geológicas, interacción entre placas o actividad volcánica. Hay otro tipo de actividades que también pueden generar movimientos sísmicos, pero pues ya son casos muy específicos, entonces no vamos a hablar casi de eso. ¿Por qué es importante estudiar los sismos? Pues en esencia, un video vale más que mil palabras. Ahí estamos viendo el sismo de Japón 2010 y estamos viendo la afectación que este evento puede llegar a generar en las estructuras. Estos, los sismos, son los movimientos más importantes y por los cuales nosotros tenemos nuestro sentido como ingenieros. Construir para que soporten este tipo de cargas y este tipo de movimientos. Ahora, como lo ven, cierto, es un movimiento ondulatorio, va de un lado al otro y esto es lo que va generando afectaciones en las estructuras. Ejemplos de grandes daños que se han provocado por sismos, cierto, el ejemplo típico, el sismo de Ciudad de México de 1985. En 1985, principalmente fue un sismo como el 7.algo y generó grandes afectaciones en estructuras altas y bajas de toda la Ciudad de México. Tenemos también aquí en Colombia casos supremamente trágicos como lo fue el sismo del eje cafetero, ocurrido en 1999, que afectó ciudades como Armenia, Manizales, Pereira, etc. Ahora, ¿cómo se hacen para medirse estos movimientos? Convencionalmente, pues ya lo mencioné, es un movimiento que ocurre en las profundidades, cierto, que empieza a vibrar y esta vibración se propaga a través del depósito de suelo. En el depósito vamos a instalar un aparatico, un sismómetro o un acelerómetro que se va a encargar de leer este movimiento a partir de relaciones de rigidez de diferentes resortes y microcomponentes que tiene y va a convertir esta información en electricidad, en voltaje que vamos a poder después leer con un aparato que llamamos sistema de adquisición o módulo de adquisición, el cual se encarga de convertir este voltaje en puntos digitales que vamos a poder leer con un computador. Aquí entonces entra la parte importante y es qué tiene que ver MATLAB o una herramienta de programación en toda esta línea. Para poder leer estos respectivos sismos vamos a necesitar tener interacción entre el computador y el sistema de adquisición, darle órdenes como que encienda, que apague, que adquiera ciertos determinados sismos, que simplemente registre información que yo quiero en un punto específico, en un momento específico y pues además de eso también nos va a permitir programar y sacar la información de ese sismo. Datos como lo son la amplitud, las frecuencias que tiene ese movimiento, entre otras. Ahora, en esencia y muy esquemáticamente, cómo funciona esto. Lo que nos va a entregar nuestro sistema de adquisición son simplemente una matriz llena de números, de vectores que nos van a indicar las diferentes amplitudes que tiene ese movimiento. MATLAB nos va a permitir graficar esa información como una nube de puntos, los cuales a partir de información como lo son la frecuencia de muestreo y factor de transducción, propiedades típicas del sismómetro, vamos a poder obtener una señal sísmica. Ahora, retomando lo de la presentación anterior, que estábamos viendo lo de las frecuencias que tienen los sonidos, de manera similar, los sismos también tienen un contenido de frecuencias, el cual va a estar compuesto y caracterizado a partir de una función que llamaremos una función y una sumatoria de senos y cosenos. Por ejemplo, para esta señal que tenemos ahí, lo que estamos viendo es un seno con una frecuencia de 2 Hz y más un seno de una frecuencia de 0.5 Hz. Y ahora, entonces, a partir de diferentes propiedades como lo son la transformada rápida de Fourier, la transformada de wavelets, vamos a poder convertir esas señales y descomponer nuestro sismo en un dominio de frecuencias. En ese dominio de frecuencias, vamos a poder evidenciar los picos que corresponden a las frecuencias de ese evento, 0.5 Hz y 2 Hz. Y eso nos va a permitir separar la información del sismo como si fueran dos por separada. Y ahora, listo, muy interesante, muy chévere poder separar una señal, pero entonces, ¿por qué es que es importante saber esto? ¿Y para qué nos va a servir separar una señal? Resulta y acontece que dependiendo de la frecuencia va a haber cierta afectación a diferentes tipos de estructuras. Por ejemplo, un sismo de 2 Hz tiene una frecuencia alta, entonces va a afectar principalmente estructuras bajas. Mientras que la parte de 0.5 Hz va a afectar principalmente estructuras altas por tener un contenido de frecuencias bajo. Esto, pues, para verlo más fácilmente, un pequeño dibujito, donde vemos entonces que, a pesar que son diferentes movimientos, afectan diferentes tipos de estructuras. Más rígidas, menos rígidas, más altas o menos altas, según sea el caso. Ahora, esto es, digamos, una pequeña introducción sobre cómo funciona esto de los sismos y por qué es importante analizarlos y estudiarlos. ¿Por qué las frecuencias y el contenido de información que tiene es tan importante para nosotros como ingenieros? Y, pues, bueno, ¿qué parte de la programación tiene que ver con todo esto? Bueno, lo siguiente es que aquí les muestro un pequeño sismo. Es el sismo de Pizarro ocurrido acá en la ciudad de Santiago de Cali en el 2004. Esto va a ser un pequeño ejemplo sobre lo que convencionalmente nosotros hacemos con una señal. Y, bueno, a partir de esto, ¿cómo vamos a sacar información e inferir de este movimiento? Lo primero que observamos, este es el registro original que se obtiene a partir de un sensor que está ubicado en el distrito de Agua Blanca. Lo primero que vemos es que ese registro no se encuentra sobre cero, lo cual quiere decir que la información que estamos obteniendo no tiene las amplitudes reales o no está ubicada en la posición real que debería estar el respectivo suelo o la respectiva estructura. ¿Por qué? Porque uno siempre parte de la hipótesis que al comienzo donde ocurre un evento sísmico, la aceleración es totalmente cero y después de que termina el evento sísmico, la aceleración sigue siendo cero. Es decir, ese sismo tendría que estar por acá arriba. Para poder hacer eso, entonces, esto es un vector simplemente con diferentes números. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente le sacamos el promedio y le sumamos al respectivos puntos esa información. Al lado izquierdo vemos un pequeño ejemplo de cómo sería el tratamiento típico de esa señal. Y al momento en el cual sumamos esos datos, el sismo llega y Trump queda ahí arriba. Ahora, tenemos otro caso, aún más exagerado. El sismo se nos corrió, quedó con una pendiente, quedó de una forma totalmente extraña. Esto también lo vamos a poder solucionar a partir de diferentes herramientas que tiene MATLAB incorporadas. Esto digamos que es una ventaja que a mí me gusta muchísimo de esta herramienta y es que podemos simplemente utilizar funciones predeterminadas en MATLAB de diferentes toolbots que tiene para poder procesar la información de manera mucho más rápida. Bueno, eso también hace que la aplicación sea mucho más pesada, pero pues nos facilita el momento de procesar la información. Entonces, con este sismo lo que vamos a hacer es simplemente calcular la línea de tendencia, o sea, la dirección hacia donde se está moviendo y organizarlo. Y como ven, es simplemente una línea de código, bitrend. Y nuevamente vuelve y nos queda el sismo como debería estar. Ahora, hay algo muy importante en esto de los sismos y es la cantidad de información con la que trabajamos. Eso digamos que es supremamente importante para cualquier programador y es que muchísimas veces cuando estamos tratando información, pues al menos en MATLAB, esta queda almacenada dentro de la memoria RAM de mi computador. Entonces, si tengo un evento sísmico que me pesa más de 8 GB y simplemente tengo 8 GB de RAM, pues no voy a poder hacer mayor cosa con él. Entonces, para poder solucionar ese problema, lo que nosotros buscamos es tratar de poder dibujar el mismo sismo con una menor cantidad de información. Por ejemplo, esto es una pequeña parte del sismo que les acabo de mostrar. Tienen puntos intercalados y hay 200 puntos en un segundo. Y pues ustedes ven que realmente hay puntos de sobra. Yo podría quitarle información a eso y aún así seguir conservando la forma que tendría ese sismo. Entonces, pues para poder hacer eso, simplemente cogemos y vamos a empezar a extraer diferentes puntos de la respectiva señal. Y entonces así, pues como están viendo a un lado, podemos coger y decir, vea, ya no quiero que la información esté cada 200 segundos, cada 200 puntos, sino que no quiero que haya 200 datos por segundo, sino que simplemente hayan 50 datos por segundo. Esto tiene un doble propósito y es que además de quitarnos información y que el registro sea muchísimo más liviano, va a permitir que pues también las frecuencias que estén por encima de 50 Hz puedan sean descartadas. Por ejemplo, frecuencias como lo son el ruido de maquinarias que están cercanas, ruidos eléctricos, etc. Generalmente están por encima de 50 Hz. Entonces, con este tratamiento vamos a poder quitarle toda esa información y nos va a quedar un registro mucho más limpio y bonito. Entonces, bueno, pues seguimos teniendo la misma forma, con menos información. Y si vemos el registro en general, sigue siendo prácticamente igual y muy parecido a lo que teníamos originalmente. Ahora, retomando lo de la presentación anterior, podemos obtener las frecuencias que componen este sismo. Y en este caso lo que estamos viendo es que el contenido de frecuencias está principalmente por debajo de 1 Hz. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Pues que este sismo generó principalmente daños en estructuras de 10 y 12 pisos. Y pues también estamos viendo unos pequeños picos, ¿cierto? En 1.2 y 1.8 Hz. Los cuales son más locales, pero también quieren decir que haya un movimiento importante. Ahora, ¿qué tiene de particular este sismo? El sismo de Pizarro fue el sismo de mayores amplitudes que se ha registrado en la ciudad de Santiago de Cali, pues al menos desde que hay instrumentación. Este sismo es el responsable de que haya tenido que ser reparada la clínica materno-infantil ubicada en la Paso Ancho, en la autopista suboriental. Y este sismo, pues principalmente, dañó esa estructura que era de 10 pisos. Justamente cuando al lado de ella, en frente, estaba Palmetto, un edificio de 3 pisos que no presentó ningún tipo de daño. Ahora, ¿qué tiene también de importante esto? Como lo vimos en la presentación anterior, las frecuencias no están necesariamente durante todo el registro y estas pueden verse para diferentes instantes de tiempo y con diferente energía o diferente amplitud. Para eso, también en MATLAB, vamos a poder utilizar la misma aplicación, ¿cierto? El espectrograma, en este caso es una transformada Stockwell, para poder encontrar dónde y en qué instante de tiempo estaba ocurriendo la respectiva amplitud del sismo con su respectiva frecuencia. Estamos viendo que al comienzo del sismo, ¿cierto? Aquí, las frecuencias son principalmente altas. Después ocurren unos movimientos supremamente fuertes, que hay unos picos, hay extraños, y ya nos queda un contenido de frecuencias todo inferior a 1 Hz. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que en un comienzo, el sismo era muy, muy rápido, se estaba moviendo supremamente rápido, pero después de que ocurre la parte de la aceleración máxima, él empieza a moverse mucho más despacio, afectando nuestras estructuras mucho más altas. Esto fue simplemente una pequeña, pues, explicación rápida de qué es lo que nosotros hacemos con los sismos, y por qué es que eso nos sirve, y por qué son tan importantes para la ingeniería. Ahora, en parte de mi trabajo del pregrado, a mí me tocó hacer un sistema de adquisición, un sistema de lectura de sismos, el cual voy a presentar a continuación, y este sistema tenía la gran particularidad de que necesitábamos que tuviera diferentes características. Que pudiera, primero, que mientras fuera leyendo el sismo, lo fuera graficando, o sea, que fuéramos viendo de una vez, mientras fuera ocurriendo el movimiento, se fuera viendo ese movimiento. Ahora, necesitábamos de que hubiera un remuestreo en tiempo real. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras fuera llegando el sismo, la información fuera perdiendo número de puntos, porque la información que estábamos almacenando, o la información con la que contábamos, de los sistemas, estaba adquiriendo 2,400 datos por segundo. Entonces, eso, pues, era demasiada información, que era como que una hora de almacenamiento nos representaban 8 gigas, entonces, no podíamos hacer, pues, mayor cosa con ellos. Entonces, la idea era que mientras fuera leyendo, fuera cogiendo y simplificando y dejando solamente la parte que nos interesaba a nosotros. Que la fuera almacenando y la fuera organizando automáticamente en paquetes de 20 minutos, y finalmente le colocamos así como para que se vea más chévere un algoritmo de detección de sismos que nos permitiera leer solamente la parte donde está ocurriendo un movimiento representativo o grande del sismo. Se los presento, pues, eso también, realmente todo lo que se presentaba en la presentación ha sido hecho con MATLAB. Hay que mencionarlo, pues, la visualización, pues, en esa época que lo hice no era la mejor, pero, pues, ahí, digamos que cumple su objetivo y nos permite adquirir sismos con diferentes propiedades, frecuencia de muestreo, duración, visualización, unos cuantos parámetros de detección de sismos, que es el algoritmo de STA-LTA, y finalmente, pues, nos va a permitir guardar toda esta información por un buen tiempo. Ahora, lo que estamos viendo ahí, pues, es una señal simulada que representa, pues, un movimiento ondulatorio de un evento, pues, que programé para que, digamos, fuera visible en la respectiva presentación. Ahora, ¿dónde aplicamos ese algoritmo y esta teoría de adquisición de sismos? Pues, nos ubicamos en la PETAP Puerto Mayarino, ubicada en el oriente de la ciudad, ahí, realizamos una respectiva ecuación de la zona, y colocamos cuatro casetas, y cada caseta tenía una diferente profundidad de un pozo. Tenemos pozos a cuatro metros, a siete metros, trece metros, y cuarenta metros de profundidad. Y esto, ¿con qué objetivo? Pues, con instrumentar únicamente la superficie e instrumentar la zona a cuarenta metros de profundidad de nuestro respectivo pozo. Entonces, estamos viendo ahí, colocamos un poco de sensores, instrumentamos, lo que estamos viendo en esta partecita, esto gris, es el sismómetro superficial, este es nuestro sistema de adquisición, y todo esto está conectado por un cable Ethernet que nos lleva la información a un computador donde almacenamos todos nuestros registros. Ahora bien, a partir de esto, pues, ya el 24 de diciembre adquirimos un sismo, este es de magnitud 5.7, no recuerdo muy bien dónde fue que ocurrió, pero pues está respaldado, y sí es un sismo. Muy interesante, muy bonito, y aún mejor 20 minutos después ocurrió otro sismo también de amplitudes similares a estas. Con esta información, pues, ya básicamente espero poder graduarme de la maestría, y, pues, hay que hacerle todo el respectivo tratamiento que se esperaría para una señal. Ahora, muchísimas gracias. En lo personal, les cuento un poco, yo disfruto utilizando MATLAB principalmente por la facilidad que tiene en comparación con otros códigos. Si bien la programación en MATLAB es un pseudocódigo porque no es puro, sino que la base de él es Java, digamos que esa herramienta y esa versatilidad y la forma de graficar hace que sea muchísimo más fácil poder programar y poder jugar con él. Finalmente, pues, ya quisiera agradecerles a todo el grupo, a toda la gente que estuvo participando, que ha estado exponiendo, supremamente interesantes todas las exposiciones, y, bueno, de nuevo, muchas gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.